El cambio climático es una amenaza y lamentablemente parte de nuestro presente. Fenómenos extremos como la sequía, lluvias torrenciales, huracanes y otros, son el resultado del daño que le hemos provocado al planeta. Estudios revelan que Honduras está entre los principales países afectados por esta causa. Según la asociación German Watch, Honduras es el tercer país más vulnerable al cambio climático. Es importante mencionar que estuvimos en el primero y segundo lugar, pero con acciones que se han venido desarrollando desde el gobierno de la República, con los amigos cooperantes y la sociedad civil, pues ya vamos saliendo de este incómodo ranking. Estamos, por ejemplo, antes de Myanmar y Nicaragua, y creo que por ahí se está metiendo ya también República Dominicana por el tema de los desastres naturales y los fenómenos naturales. Cuando hablamos de cambio climático, no nos referimos al cambio de las estaciones, sino al calentamiento global, lo que no permite un buen desarrollo de la tierra. En el transcurso de los años producto de este mal que ha causado el hombre, la forma de producir de la tierra ha cambiado terriblemente. Normalmente la siembra, y como escuchábamos el día de la cruz, llovía, ¿verdad? Recordamos con nuestros abuelos que nos decían esto, ya ha cambiado completamente el sistema climatológico, el sistema del clima. O sea, ahora llueve en diferente forma, o cae el agua de una sola vez, o tenemos grandes sequías o grandes inundaciones. Ese es el cambio climático. Tenemos altas temperaturas, se prolonga el verano o se prolonga el invierno. Según expertos, desde que el ser humano inició con la industrialización, inició a producirse el cambio climático. Es producto de la actividad humana, donde ahí entra la industrialización. Hay muchos expertos que dicen que el tema del cambio climático comenzó con la industrialización en el mundo. Y cuando ya se ve entonces involucrada la mano del hombre, por ejemplo, en la ganadería extensiva, en la deforestación extensiva, y en otro tipo de actividades, como podemos ver el uso de aerosoles, aparatos eléctricos también, que los usamos todo el día. Por ejemplo, toda la actividad humana que tenga que ver. Entonces, estos gases que tienen que entrar a la tierra no pueden salir. Y ahí es donde se genera el tema del calentamiento global. Entonces, ahí es donde se empieza a calentar la tierra. Mientras que autoridades del país aducen ya estar trabajando sobre este tema. Nosotros estamos trabajando como Secretaría del Ambiente en el tema del agua, en el diseño de algunos diques y algunas construcciones de que se está haciendo ahorita en la zona sur, porque son de las zonas que en primer lugar son los que quedan sin agua. Pero, como buen hondureño, ¿qué puede hacer usted para combatir el cambio climático? Es importante decirle a la población de que nos empapemos de este tema. Hay acciones tan pequeñas, como les decimos a la gente siempre, por ejemplo, que podemos hacer desde nuestros hogares. Hay mucha gente que deja conectada toda la noche el teléfono, toda la noche el celular, y eso demanda más energía en sus hogares. Por ejemplo, también el tema de la basura, el tema de los residuos, todo esto va a dar al mar y al final lo que se daña son las especies marinas. Inclusive tenemos problemas también con la biodiversidad en Honduras por este tema. Entonces, acciones pequeñas, concretas. Tenemos que tener un uso racional del vital líquido, tenemos que, cuando nos bañamos, cuando nos lavamos las manos, tenemos que racionalizar el uso del agua, más eficiente el uso del agua. Recuerde, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros descendientes es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Prevedir es la mejor manera de vivir. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.